Hoy es un día muy particular, algo muy tradicional que es el cuidado tuyo, ahí en San Martín y Tirobasta, con los escribanos de la ciudad, de manera gratuita, asesorando de manera impecable, después de una semana con mucha actividad, la secretaria del Colegio de los Escribanos querida de la Ciudad de Buenos Aires, Beatriz Álvarez, está con nosotros. Beatriz, Ignacio Riverón saluda, buenos días, ¿cómo le va? Hola Ignacio, gracias por el llamado. Por favor, es un gusto, estamos siempre con ustedes, ya se llevan más de 12 años, con el cuidado tuyo, hoy tiene una manifestación muy importante, en pleno corazón de agronomía, ¿no? Sí, sí, estamos hoy en una maratón de 6 horas, asesorando, ya están acá gran cantidad de escribanos esperando a la comunidad que se acerque, estamos en Tino Gasta, 2685, es casi Avenida San Martín, en Villa del Parque, vamos recorriendo barrios para que todos los vecinos encuentren algún cuidado tuyo cercano, así que bueno, los esperamos. En la sede de comunicaciones, un club muy querido, muy conocido, que es muy localizable, San Martín de las Comunicaciones, necesita el cuidado tuyo, y recordemos, ¿qué hacen en el cuidado tuyo, Beatriz, ustedes? Bueno, tenemos dos sectores, uno de asesoramiento, asesoramos en todos los temas jurídico-notariales, compra-ventas, donaciones, planificación familiar, testamento, todo lo que el vecino necesite consultar, estamos hoy con el tema de créditos por hipotecarios, si tienen alguna duda de lo que le van a pedir el banco, también va a poder contestarles esas dudas el escribano, y después tenemos otro sector donde hacemos las afectaciones a protección de vivienda, que así se llama en el nuevo código, antes era bien de familia, que es ese seguro que tanto recomendamos para la vivienda, para protegerla de futuras ejecuciones por deuda, y bueno, la verdad que también lo metimos al vecino, y en forma gratuita le afectamos su vivienda a esta protección. Beatriz, esto ya es muy tradicional, ¿y la gente con qué dudas, cuáles son los temas más requeridos en el cuidado tuyo? Y tenemos de todo un poco, mucha gente viene con su título y hace preguntas si está correcto, si es el original, también tema donaciones, son muy consultados, puedo donarle a mi hijo, testamento, bueno, también ahora todo el tema de autoprotección, poderes, tenemos un poco de todo, y la verdad que acá ya hay más de 25 escribanos ya sentaditos esperando, así que bueno, de todo un poco, todas las dudas que puedan tener, los invitamos a venir, y si no lo vamos a guiar, ¿a dónde hacerlas? A veces son temas que no son de escribanos, y también los guiamos, así que bueno, es una buena cosa. Y así recordamos que es gratuito, todo el trámite es gratuito, ¿y cuántas horas se van a quedar hoy en Comunicaciones? Hoy nos quedamos hasta las seis horas, hasta las dieciséis estamos aquí, así que bueno, tienen tiempo para venir, si tienen que afectar la protección, la protección de vivienda, tienen que traer su título de propiedad original, con una copia, su DNI original, con una copia, bueno, partidas de nacimiento, y matrimonio, si van a destinar beneficiarios, pero si no, solamente con la original, el propietario, del título, y su DNI, puede afectarlo. Así que bueno, los esperamos, que es una buena oportunidad, que la tenemos dos veces por año, pero esta, que estamos festejando, nuestros 15 años ininterrumpidos, vamos a hacerlo unas horitas más. Claro, yo estuve, desde el primer cuidado tuyo estuve, así que sí, es muy tradicional, y es muy requerido. Beatriz, en la semana, tuve la dicha, de participar de un seminario, muy importante, en el salón, de hacer el colegio en la ciudad, del edificio tan coqueto, que tiene el colegio de escribanz, y tan tradicional, de un seminario muy importante, cuatro bancos, la gente, reporte inmobiliario, con el tema, hay mucha expectativa, del tema hipotecario, contanos que conclusiones han sacado, hubo mucho interés, muchos profesionales en la sala, y la verdad que fue muy, muy ilustrativa, y muy clara, la exposición de la gente, de los bancos, y la introducción que hizo la gente, de reporte, y por supuesto, el cierre del doctor Bartolo, ¿no? Sí, sí, en realidad, bueno, es esto de poder contar las experiencias, de 2017, 2018, cuando tuvimos los créditos, UBA, y los bancos, hubo dos bancos oficiales, dos privados, que contaron la propuesta, y un poco también, el presidente del colegio de escribanos, Jorge de Bartolo, también contó, la idea del colegio, de que al escribano, se lo incorpore, en la operación, en la primera etapa, y eso es lo que siempre llevamos a la comunidad, que consulten a un escribano, en cuanto tengan la inquietud de ir al banco, a pedir un crédito para comprar la vivienda, y el escribano lo va a poder guiar, de cómo es la operatoria, qué documentación le van a requerir, y bueno, le facilita siempre, además, pensando, que lo recalcó el presidente, que si estoy pidiendo un crédito, para la compra de mi vivienda, o de una propiedad, aunque no sea con ese destino, puedo elegir a mi escribano, para que me acompañe, en la compra-venta, y para que haga la compra-venta, y el banco, si pondrá el escribano, que hace la hipoteca, así que bueno, pensando, todavía hay algunas temas que ajustar, porque, bueno, Ignacio, sabés que las propiedades se venden en dólares, y los créditos se otorgan en pesos, así que bueno, todavía, algunos temas, ya de, que son más financieros, bancarios, para ver cómo se hace la compra del dólar, para que el comprador le pague al vendedor, pero bueno, ya estamos en camino, estamos muy esperanzados, con mucha expectativa, de que además, el mercado inmobiliario, se mejore mucho, con los créditos, así que bueno. Claro, los bancos contaron, que se hay muchas consultas, y, y, un proyecto de reporte, dijo, que los cientos, corregime, 112 mil créditos, de la época, el presidente Macri, en dos años nada más, solamente mil y pico, cayeron en mora, o sea, una tasa muy baja de mora. Muy, muy baja, muy, muy baja, así que bueno, la verdad que, fue, fue, más allá de, de algunas críticas que puede tener, el crédito UBA, como le decimos, este, ha tenido muy, muy baja morosidad, así que bueno, este, realmente, estamos expectantes, esta nueva etapa también, de crédito. Fue muy oportuno, y muy ilustrativo, y muy lindo, y además, de esto, corre por mi cuenta, así que, es 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 que, cada vez que el colegio de escribanos, sugiere algo y asesora, donaciones es un ejemplo, inclusive en la reforma del Código Civil, de la identificación del Código Civil, escribanos, asesora, y mejoran las cosas, que, que escuchen, eh, lo que, lo que, lo que tienen para su, de la hipotecaria, porque, puede venir un boom, si las cosas siguen como, parece que pintan, y es que, que escuchen lo, lo que escribanos tienen para decir en la materia. Sí, totalmente, bueno, por eso, recomendamos que se lo consulte al escribano, desde el inicio de la operación, y, y, bueno, que, que el escribano de confianza, o el escribano que, que le pueda recomendar a un familiar, un amigo, eh, o aún, el que pueda encontrar en la página del colegio, que hay una nómina que está dividida por barrio, o sea, que si yo vivo en un determinado barrio, voy a poder encontrar escribanos de, 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 de ese, de ese sector, eh, bueno, eh, es, realmente, eh, consultarlos desde el primer momento de, de la operación. Beatriz, otra vez, muchas gracias, repetimos, se quedan, los escribanos, un montón, como veinticinín, como dijiste, ahí en comunicaciones, tirabaste a Martín, hasta las cuatro de la tarde, y son quinceava de, cuidar lo tuyo, todos los trámenes son totalmente gratuitos, hasta las cuatro de la tarde se quedan. Sí, 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 así que los esperamos. Beatriz, gracias, eh, buen fin de semana, y a las horas como siempre. Igualmente, y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, la doctora Beatriz Álvarez, es la secretaria del Colegio de Escribados de nuestra ciudad de Buenos Aires, repito, edición número quince, ya es muy tradicional, del Cuidado Tuyo, hoy, en la sede de Cómodo y Comunicaciones, en pleno, con la asesoría de la capital, la economía, San Martín y Comunicaciones, se quedan, se quedan gratuitamente, asesorando hasta las cuatro de la tarde.